Hola, soy Wigge, estoy aquí filmando este nuevo video para ustedes. ¿Les gusta mi congi? Me lo regaló mi novio. Bueno, como pudieron ver en el... o pueden ver el título del video, pues es de... de... de mi sueño. Primero que todo, pueden decirme friki, subnormal, anormal, eh... niño rata, no soy un niño, lo siento. Eh... pueden decirme todo lo que quieran, ¿vale? Pero no me importa. Lo siento, no me importa. Eh... pueden decirme todo lo que quieran por soñar con Jabo, pero... ¿qué pasa? Juego Jabo desde el 2006. 2006, tantos años, y... pues, es normal que uno sueñe con Jabo, ¿vale? Muy normal. Aunque sería muy raro si sueñas todos los días con Jabo. Muy raro. No sé. Ahí sí deberían consultar a su veterinario. Perdón, a su psicólogo. Mentira, es broma, es broma, es broma. Eh... pues... Eh... mi sueño con Jabo lo tuve por allá como en el 2000... no me acuerdo casi... En el 2011. 2011 soñé con Jabo, eh... soñé con una de mis staff. Ah... No, no fue con Yasnaya, no fue con Yasnaya, no fue con... Nenjure tampoco, fue con Jabo Loza, ¿vale? Fue con Jabo Loza en la que he soñado. Eh... soñé que... la conocí, no sé qué estaba hablando con ella, no me acuerdo, no... no me acuerdo muy bien qué fue, pero... Lo único que me acuerdo así más o menos es que era una calle, era de noche, habían árboles alrededores tipo construcción de jabón. Uy, está pasando un avión. No sé si lo alcancen a escuchar, pero... a veces son fastidiosos. Eh... pues sí, estaban en... les sigo comentando el sueño, estaba en un callejón, bueno, callejón en una calle, tenía árboles a los lados, lado y lado, y estaba Jabo Loza ahí. Pero... aquí viene lo curioso, Jabo Loza era el queco, ¿vale? Era el queco cuadradito, el cuadrito, ¿cómo se hace un cuadro? Así. Bueno, algo así es un cuadro aquí para que no... para que pongan... un cuadrito, algo así. A no ser un corazón. Eh... pues sí, era un... era en forma de así, como tú la ves en Jabo. Tenía su luz... Uy, me están hablando la consola. Lo siento, gente, que me esté hablando en este momento, pero estoy haciendo un video para mis suscriptores, detractores y... los que me odio, para todos. Lo siento. Eh... ahora respondo la consola, pues le sigo comentando... ¡Ay, viene otro avión! Le seguía comentando, el sueño, pues estaba jabolosa ahí, eh... yo le estaba hablando, no sé, pero era el queco, era el queco, súper grande, súper gigante, del tamaño mío, y ella estaba ahí, yo estaba hablando, pero sinceramente no me acuerdo qué es lo que estuvimos hablando en ese tiempo, no me acuerdo, pero si me acuerdo, pues... yo me acuerdo que yo hasta la vi en Jabo, días después de una visita a Bid, yo le dije, ¡Jabolosa! ¡Soñé contigo! ¡Jabolosa! Yo la tengo en consola, obviamente, yo le escribí, pero yo sé que muchos de ustedes saben por qué soñaría con ella, muchos de ustedes, si son suscriptores antiguos de mis videos, saben o se imaginarán por qué soñé con ella, déjenlo en la caja de comentarios, y me comentan, Wigge, tú soñaste con Jabolosa, por... a ver, ¿quién le da...? Bueno, vamos a hacer esto, los... el primer día, contando desde ahora, vamos... es que no sé cómo, a qué hora subo el video, bueno, contando, hoy es tres... contando, bueno, no, mejor pongo como los videos anteriores, los cinco primeros que me respondan correctamente, me digan, Wigge, soñaste con Jabolosa por... pongan el motivo por cual creen que soñé con Jabolosa, les voy a mandar un regalo, no open, bueno, les mando un n.o, para que, no sé, para que lo tengan, a modo de premio, por saber por qué soñé con Jabolosa. Como les digo, si son usuarios, o suscriptores míos, de hace mucho tiempo atrás, después, muchos, o los que ven mucho mi video, sabrán por qué soñé con Jabolosa, que me gusta de ella, se los dejo ahí. El otro sueño que tuve con Jabolosa fue, cuando salimos seleccionados de Jago Embajador, la presión, no sé, creo que era la presión, obviamente, mucho, mucho tiempo online, ese primer día, porque teníamos la presentación, teníamos que organizar cosas, y teníamos muchas cosas por hacer, entonces teníamos, como nos dijo Alai, en ese, la staff Alai, teníamos muchas miradas, en ese entonces, sobre nosotros, entonces, fueron muchas horas online, haciendo todo, y al final de la noche, ya cuando uno me fue a dormir, pues terminé soñando con Jabolosa, que seguía, kikeando, moderando, bueno, moderando, kikeando, sí, porque sí podemos dar, pero ayudando, y todo eso, y esa fue la otra vez, que soñé con Jabolosa. A ver, también, como es que hacemos, también, me gustaría saber, qué han soñado ustedes con Jabol, me gustaría saber, ustedes, qué han soñado con Jabol, me cuenten en la caja de comentarios, aparte del, Wigge, soñaste con Jabolosa, aparte de eso, también pueden comentar, en compartir, como con todos, yo he soñado con tal cosa, en la vez, no sé, de seguro también tienes sueño con Jabol, es obvio, bueno, obvio no, es normal, bueno, y pues nada chicos, espero que les haya gustado, este video, medio corto, no sé, quería compartirles un video, ya que tengo un poco de tiempo, así que nada, disculpen la edición, es que me da una, pereza, muy grande, pereza, flojera, en, no sé cómo le dirán, en sus países, o sea, no tenía muchas ganas, de editar, 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 si se pueden dar cuenta, en mis últimos videos, ya no estoy editando mucho, porque este computador, no me sirve mucho para editar, es muy lento, entonces, nada, y pues nada, jóvenes, espero que me comenten, cuí que soñaste con Jabol, los support, me cuenten sus sueños con Jabo, y estoy seguro, que muchos de ustedes, han soñado con Starkey, lo sé, así que nada chicos, un abrazo, muy muy grande, espero que las estén pasando bien, espero que les haya gustado, este video, así que, nos estamos viendo, saludos desde, NARPIA, 4, y, y, 3, 2,